este sí lo decíte de paloma entero ya jj y matraca se van alejando por el embalse por el sendero del embalse del río cañabralejo mientras los terneros siguen comiendo aquí con el riqui riqui eran dos o una seguimos pues con la comida de los terneros de acá en sí lo ve a la mona pues haciéndose los términos aquí como se divierten comiendo gracias a matraca y a jota bota que le dieron la comida hoy ya está mario pues los animales para que se encierran en el corral después de popular arriero de siloé mario popular vaquero hoy miércoles 24 de febrero de 20 la parada de un vaquero de raco no 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video